Voy a papaya, 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 voy a pap Puebla, 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 puebla. Ahora está despeinada, ajá, 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 ajá. Despeinada, ajá, ajá. ¿Puede que se le ponga la canción? Sí. Sí. Ven, yo puedo. A ver, espérame un segundo que se trabó, preciso. Básale eso mientras tanto a la mamá. Sigue bailando, sigue bailando. Uy, ojo se abre. Uy, ojo se abre. ¿Qué está pasando? Jajaja. 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 El micrófono, mami. Jajaja. 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 ¿Cómo seremos?